Marianela Ledes Banarbáez, Tribunal Constitucional Umayih, Anchuikusha, Eriksinampag, Kim Zapata, Musug, Edición, Manual de Técnica Legislativa Nisjata, Congreso de la República, Chayachisjanta. 3ª Vicepresidenta Parlamentupi, Matilde Fernández Flores, Jurado Nacional de Elecciones Umayih, Jorge Luis Salas Arenas, Coordinadora de Proyectos, Hank Seiz, Steve, Valeria Mousas, Kim Ayatar, Presidente de Consejo Nacional de Decanos, Colegio Profesionales del Perú, Vicente Espinosa Santilla.